La Comunicidad de la Comunicidad 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 La Comunicidad La Comunicidad de 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 la Comunicidad de la Comunicidad 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 de la Comunicidad La Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad La Comunicidad de la Comunicidad La Comunicidad La Comunicidad de 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 la Comunicidad ser una fuerza política que no solo se intrusca, sino que desgoberne. Al invés de nosotros, vienen partidos políticos municipales y locales, tenemos pobres, que también son grandes clases. No vamos a hablar todos, pero hay muchas consecuencias que vienen del modelo cultural de las clases y que han formado partidos locales y que están diferentes, prácticamente como decimos nosotros, con ese poder. De lo tanto, en el futuro, creo que podemos hacer algo grande desde el 2015 y si conseguimos tener realmente el apoyo de la gente en el 2015, es el que ninguna puede demandar en materia absoluta, porque el preferido está desfet. La gente no sería un mes ni a Rita ni a Fabra ni a ningú del poder. Y en esta coyuntura en la que ningú va demandar una fuerza valenciana forta por influir, gobernar o ser la mejor oposición aquí vinda. Por tanto, en ambos, queda un montón de discursos en la charxa a construir. En el país que acaba tenen totes las cosas claves. En ambos, tenen las que no han tocado nunca, pero nos queda un año o tenen meses y se puede ver. Yo creo que sí que se puede. Intrared es una maravilla. Eso es lo que he tenido en la madrisa. Es el boca a boca Ciudad Médic. Y si se le sale, entonces, lo he marcado muchísimo así. Y ahí necesiten que también vosotros ayuden, porque realmente... Bueno, es que con la aportación de esta sala, se ha sido un exceso. Yo voy a llegar a aportar este per internet, per Facebook, per Twitter. Y, claro, que es una manera de conectarnos estires a los tídeos. Yo siempre trabajaba contigo en la madrisa, pero estoy conectado contigo en la madrisa, o en Internet, pero en Internet. Entonces, ¿cuál te interesa dos cosas en Internet? Una frase que está ya muy utilizada por toda la vida, pero... de las tres componentes de la tabla, que recorden siempre que la unión es la fuerza, y que... ¿Post? Sí. Abans de pasar a la... Abans de todo lo que he tenido que decir, independientemente de los que ha dicho cada uno. Yo me he tenido una frase que ha dicho, John. Y con eso, me considero a mí, de él. Yo he dicho que lo que acabas de decir, no me parece. Yo lo que he descalificado, porque la persona que en la vall, en la vall, en la vall, en la vall, en la vall... Que era un candidato muy fluy, sobre París, periodo de ti, para la persona que ha dicho, para el Partido Scal. ¿Para París medio de bar? ¿Para París? No, para allí ahora. Sí, sí, sí. Lo que sigue en la vall... De... Sí, sí. Sí, sí, por lo que... ¿Paraís? ¿Paraís? Por favor, después. Lo que decías, la unión hace la fuerza y los catalanistas saben muy bien trabajar, que era dividir, dividir y vencerás. Y no se está pasando, que no me van a decir eso. Que sea mentira, pero no se está pasando. Yo no miré las relaciones que se tienen que presentar políticamente, que fueron tan ilusos y que tienen tanta ilusión de tornar a enfrentarse a la vida. La vida es muy fuerte. Muy fuerte. Porque sabe manejar mucho la política. Y está en un gran partido. Está en un gran partido. Más dichos económicos. A Soles, si arribara el momento, tan Soles y se haría que el Ayuntamiento de Valencia, o Corretera, con un mago de unos años en Sabun. Sabun y habían 12 entre PSOE y Partido Comunista y 12 PP o UCD. No, UCD no. El de UCD quedaba a Soles 1. Estaba ya Soles. Y ese es el que mandaban en el Ayuntamiento. Porque si no botelló a la parte derecha o a la parte izquierda, ninguno podía mandar. Y encima va a ser. Ojalá que iba a ese momento, a lo que para que estuvieran y esa posibilidad. Para nosotros, en una demanda personal y que hay que de todos los valencianistas. Que es muy fácil que caigan en todos. Que no caigan la regidoría del humanismo, como va a hacer la Unión Valenciana, para la agricultura. Porque para ellos que vamos a caer en toda la barrera. Y a nivel personal, a Soles, tenemos una multiplicación por cicoteta. Muy cicoteta, ¿eh? Certeza por la hora. Y el 2 por 4 son 40.000. Si cada uno de nosotros, nos es que no hubo un libre. Se preocupan en una etiqueta. Se preocupan en una etiqueta. Se preocupan en la megua zona, que es la de la megua. No filma filla, que vas a venir lo que es una urna electoral, que es fácil de todo. Bueno, nos perdonen la expresión y esas expresiones, pero no nos lo caran. Pero no nos lo caran. Pero no nos lo necesitan. Bueno, después de todo eso, ahora sí, lo que ha cambiado, si vos repete la... Pues el reloj de davant, también, arreglazado en la mano. Y ahora comencemos el torno de... Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy que una miqueta d'acord con lo que ha dicho. Eh... Salmos, no? No, 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 no. El norte caminado, a mí me va olvidarse un poc. El chico va a fer lo que acabó. La forma de elegirlo, ignora. Yo soy de reloj de sal, ¿eh? Y vosotros que entregar lo indesible. Porque si no lo sabeu, el meu poble tenia una de caló de la padronista. Y es la mejor desgracia que me puede pasar a un poco. El que tenemos ahora, Partido Socialista Obrega Español, va a fer un cambio denencial. Es decir, va a ser un punto. Ellos tuvieron 100.000 y pico bots. Esquerra Unida 1.200. Y el guac, 1.600. Vale. La persona se va a insidorear, per fin de un año generalmente. Y donar en bandeja, tres años, no más ni menos que el guac. Ha fet una descrita, que el deductor del poble ha aumentado en un 300 guac, en tres años. En qué se va a gastar? Pues muy fácil. Se va a gastar el traducional del catalanismo. En imposar crear al voltant de una persona morta, y yo, Vicente Estelías, una hombre ahora de magnífico, cuando era un poeta mediocre, yo digo una persona que escriba, un poeta mediocre, se gastaba la murrá de 90.000 euros en salzar esta persona. El feo de gastar toda la rosa del poble, en comprar, en inglés en la mano, la obra inédita, de este poeta. Se medita, pero no se le dio. 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 Andemos a pisar a banda de dos, y vais a ver una única pregunta que va a hacer. Pregunta, pero no? Esa es la silla. El otro día, en la reunión del nuestro partido, se va suscitar un tema. Animos a hacer un dip, es decir, un pausleto, para hacer la nuestra presentación al poble. Y va surgir un chico de problema. El nuestro poble tiene un 80% de personas castellano parlantes. Y no sé qué fue esto. Se me dijo esto. Animos a ver. Y la pregunta, o sea, la discusión va surgir. Una part, estaven a inferno tot el valencià. Una altra part, la que me troba yo, y algunos, ¿ves? Pensaven que son, afortunadamente, una tierra bilingüe. En dos idiomas oficiales. El castellà y el valencià. El español, eh? Castellà. Espanyol no existiría. Porque español es el valencià, espanyol es el valencià, espanyol es el català, que no me ha faltat. 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 La pregunta es, a l'hora de fer una presentació, en un poble, en una comunitat, ¿es valent? Ampliar estos dos idiomas oficiales o anem? Afer los dos el valencià o anem? Afer los dos el valencià Afer los dos el valencià los valencià que separen con la tendència o a la tendència o a la tendència o o destroy Es un problema icono. El ferro limo et total están en una quantitat Digat. Dijam. Al 50% performing está en una quantitat. Es unaNexteon flies objetivo. Tú sabe que 200% no tenen duro y que ostentos de la bucià La pregunta es, Estamos preparados. El pueblo no está preparado para ver el gobierno de Valencià. El gobierno general de 40.000 habitantes en 30.000 son trasteados. Entre los que me trobo es que está mal. El gobierno de la gente mantiene Valencià. Un de otra gente existe. La pregunta es si ya. Yo lo tengo. Recluso partir. Y es un tema interposter que tengo que tratarlo. La pregunta no vais a todos. La respuesta del capítulo 100. Pero tenéis que Valencià dar una respuesta y, per supuesto, y esa respuesta está un documental, según que es completamente diferente. Yo porque yo os contáis. A ver, ¿qué pedimos que veis? Bueno, pero que es un tema que es simple de vosotros como a partir... No, no, no. Es una pregunta a ver en global. Decidir perfectamente a venir y se posibilizar vuestras económicas. A mí en el FONS... Cero. A mí en el FONS... Mira, con la que Valencià o Castella, que lo injustifica a los medios. Si prefiero que en Castella, a llevar a una humanidad que el ayuntamiento de Valencia, bienvenido sea. De Valencia, de los pobres somos el asentero. Lo otro. Lo otro. Demante, el presidente mostro del partido y la ciudadanía de Iguay... Y el voto que viene acá. Sí. Bueno, a mí lo que parece que el votante es muy importante. Es muy importante. Y hay que respetar por la votante y hay que presentar siempre al señor candidato. Y el voto que no es... No es igual y tal. Y la gente... Si no te lo agarras en serio, la gente se enfa. Y esa persona se enfa en el que yo tenía que tenías. Entonces, para ahí yo pensé que... Que tenían candidatos mayores, que se han llevado a un buen candidato, que era Oso López. Y bueno... Entonces, eh... Te lo agradezco tú y te lo pararé después. Y si presentes a Adeni o a Xaria o a un pobre de Alcán, que la mayoría de ellos habitar son matemarios o abresos... Pues a lo mejor no dejas de ver en inglés o en francés o tal. Pero... Tú lo agarritas en los votos. Tú no agarras en los votos. No. Sí. Tú lo agarras en los votos. No. Tú no te lo asegúes. Tú no te lo asegúes. Que el 20% de los valencianos de losexuales... Y los 2.000 vehículos... Y los 4.000 vehículos, de los cuales el 8% es el 50% al que esté al coba. Pues que el 50% es la 100%. Pues que el 20% no se ha visto. Ese others ya lo dice. Hombre, eso sería el paraíso. Mira, yo siempre lo digo, yo os busco, vamos ya a ser los primeros, porque invitaron todos los cancionistas. Todos. Y yo no le voy a importar ni el católico, ni los joeos, ni los negros, ni los hispanos, a ir a ver todos los cancionistas. Y invitaron todos. Y vamos ya... Si tú vas a tener los valencianos deberes, pues posiblemente, y desde ese sí, que se va a estar... Los valencianos deberes son, es una excusa triste, como yo, y en tanta presión de la acción del meu poder, que parlo en castellano, son fines de manchegos, de aragonesos, de cuenque y albatés, y los remedios y al abuso. Así de lo que decís... Ahora, el problema es que quería desde un otro punto de vista. Es decir, del 100% de la población, quien potencia votan 3. En el punto de vista, este, van a enviar 170. No, el obre. El obre, el obre, que aquí no me la presenta. Es decir, el 100% de la población, el 20% 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 de castellà. ¿Quién puede ser el ronquillo que se identifica como Valencia? Es decir, el que no lo piensa como valenciano es que no lo piensa como valenciano, sino que piensa que lo principal es España y tal y tal, es que eso no nos va a abogar a nosotros, nunca se le va a abogar a nosotros, eso es que se le va a abogar, por lo tanto, el que piensa como valenciano, dependiendo de cómo se le va a abogar, y se va a molestar si le volví es todo en Valencia o en Valencia y en Castellá. Yo creo que no, lo que sí que se va a molestar si le volví es todo en Castellá. Ahí sí que las cabrachas. A mí un partido valencianista me dio publicidad, no en Castellá. Y vamos, lo siga. Y sé, ya tengo que asegurar que en la puta vida que les votaré, pero ni por. La acción. La acción. La acción. La acción. La acción. Bueno. Yo creo que lo que no puedo decir, pero lo que yo me he de explicar antes, tú eres el que te acuerdas de tu poder, de financiar, que siga valencianista y dependerte de ocuparte. Tú penses que si le volví es en Valencia y Castellá va ser mejor que volví a ti, no es que valencian. Es decir, una persona, encara que siga Castellano-Barras, pero que piensa como valencianista, penses que no va a hablar de Valencia. Eso es un cambio de paradigma, porque en Valencia pensé que es valencianista, y yo era el más centralista de Franco. Dice el maimo para reforzar, pero mejor que parte de Valencia era para adelante. No, vamos a hablar. Es que el concepto no va a hablar. Si no hay una población castellana, castellano-Barras, que piensa como vosotros, de Valencia como yo, que tendremos más allá, que van a hablar con tu idiomas para que digan. Pero si tú me presentes un papel, no lo entén. Eso de no lo entén, que el que digo así contra la vida, ni siquiera del castellano, de Valenciano, pobredas. Ya lo digo. O sea, el que digo así contra la vida, ni siquiera lo entén, pobredas. Pobredas. Una otra cosa es que me digues. O una otra cosa es que me digues. Es que ya ha de ser mayor, sobretot en las unes antigues del pobre, que claro, ha de crees, només queda el castellano y el costa. Vale, te lo agarren. Pero una persona que du o ganes por así y ni siquiera tiene la marxilla por pobreda de yo. No es lo que soy. Sí. Es que no debe ser. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo que yo sí que llevaría, o sea, es esta idea de hacer una frase significada de castellano y Valenciano. Porque si tiene recursos. Votan a Valenciano, votan a Valenciano. No. El problema es una cosa y la gente que lleva en el centro de la comunicación. No es lo que digo que si no es un pobre es un pobre problema. Hay que estar gobernando, siempre, como asistentes. Siempre que están en el iso. Si vosotros, gobernos, gobernos, desterrar eso es lo posible. Gobernos a llegar al total de la población. Bueno, somos el pueblo de Saúl casi casi ya ha hablado y si no vamos casi ya ha hablado. Votan a la prof y votan a la parte catalanista. Pero los países marxillanistas de gente que trae la poesía llengua y de gente que trae los repartidos. Caballero, ¿qué nos hemos olvidado de usted? Eh, perdón. ¿Poni Paules? Yo quería hacerle una pregunta. Los que hablan del tema de que caeixen muy bien, de que los votos han rebuttos de los votos, que están muy bien. ¿Viene que continuar un poco en el tema? ¿Cómo? ¿Continuando como plataforma de los partidos que nos han presentado juntos? ¿O intentando buscar una fusión? ¿Qué es lo que habéis pensado un poco después? La idea es que debe en la que estén trabajando. De momento es continuar como esteículo. Es decir, la idea es ver una plataforma. Y desde la plataforma a trabajar, carácter a las elecciones municipales. Pense que cada vez muy pronto, como para pensar en una otra clase de unión o de fusión, mantén siempre la desinterácia y la personalidad de cada uno de los partidos, pero siempre agruparmos, intentan siempre, a parte de agruparmos vosotros ganas, sin que otros partidos locales y municipales vayan animados a esta plataforma y que esta plataforma vaya creciendo. Y en aquel tiempo, y que siga el tiempo, hasta donde podemos ir, unimos después, y que esta plataforma pueda llegar algún día a ser otra cosa. Es que me parece que a la gente lo que le ha agradado es el tema de poner una plataforma, en varios grupos. Sentir que hay algo. Hay una diversidad que está dentro de un propio proyecto, dentro de ese proyecto, dentro de una diversidad donde todo el mundo pueda sentirse identificado en un negocio de los partidos, y es la idea que es la que hemos hecho ahora en el proyecto Europa y es la que queremos mejorar, porque siempre que hay que mejorar mucho, trasladar a las elecciones municipales. Bueno, sí, respecto de la plataforma yo pienso que esta es la forma. Es la forma porque es una manera de... de las grandes campañas, estas famosas campañas que se han empezado a hablar de quienes se han empezado a hablar. Cuando se han empezado a hablar. Pues, bueno, cada una va a tener un lugar donde puede estar cómodo y a gusto, que el elector tenga una referencia al plato. ¿Qué es lo que pasa? En estas grupos se ha hecho un poco más porrego y lo que hemos de hacer es un proyecto, a ver si me tengo que explicar mal. Yo soy marinero y diarios totales que nunca son bien no favorables cuando no se conoce el rumbo. Si tú quieres ir a un lugar, has de tener muy claro dónde has de ir. Por tanto, hemos de pensar, plantejar, formar una alternativa de cara a presentarse a la sociedad. Una alternativa que sea válida para todos y que sea sobre todo lo que necesita la sociedad, que en la actualidad es trabajo. Entonces, yo creo que tener una plataforma es una forma rica y que es un poco de banda el tema de nacionalismo y regionalismo. Pense yo y yo a vos que por eso, bueno, ahora queda Jaume y que vine, pero la mi opinión es esa y la del mi parte creo que va también por ahí. ¿Vale? 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 ¿Caballers de Demia? Yo, yo una vez de la pregunta que ha hecho yo que os ha contestado, que la profites, voy a hacer una pregunta a todos, mire, a la voluntad publicitativa, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo está la situación en la universidad? ¿Tengo que ir por frente a todos. ¿No? Sí, al final, ahora sí que pasa para unos tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y yo lo que he dicho es que tenemos que, sobre todo, hacer un proyecto a curto, mig y en plazo. Y que lo hemos de hacer los tres si no nos estamos muertos. Y que no nos está bien, no nos está bien. La ideología de cada uno de dentro de su partido está clara. Y de lo que vamos de la plataforma, en general, está muy claro. Y respecto al valenciano entre vosotros tres, no hemos tenido ninguna discusión. Los tres, no hemos pensado entre vosotros tres, no nos está bien. Es que somos los tres generaciones. Es que somos, no... De la generación. No, está claro. Pero yo no me preferís que al valenciano, ¿vale? Estem definiendo una lema. Aunque es muy importante. Pero hay otras cosas muy importantes. Vale. Buen tema. Vamos a ver. Buen tema. Muy buen tema. Nosotros no teníamos, o sea, nosotros no teníamos pensado, o no teníamos hablar de la lengua si no fueron nada más que en Valencia ¿por qué? porque si yo parlo de fabricar taules y lo hago en el Romet del Puig no cal que parli de quina norma que iba a defender defender el Romet del Puig está claro, ¿no? yo soy el que escribo de economía y el que se encarga del tema económico en el meu partido en Unión se han enviado muchos artículos ¿sabes por cómo se han publicado? ¡Cabo! y se han enviado te voy a decir ¿qué es lo que pasa? que los muchos de nosotros esperan que cumplimos un papel y ahí lo que tenemos también es decir, nosotros intentamos no hablar de tratamos de duras no, o sea para hablar de economía vosotros no valeu encara que tengáis razón claro, yo lo que lo que escribía era porque sabía que era algún débil de ese caso de la nueva ley que había hecho el PP o el PSOE no se ha publicado una cosa que volía una cosa que volía porque volía decir yo que como va a contar el moti y ves en el moti con tal para el PSOE Europa va a hacer un programa un programa que parlaba de la infraestructura de la infraestructura de el ambiente de lo que volía en Hong Kong volía en que fuera a Europa volía en un esconder pero a Europa hay una policía que fuera la mateixa dentro de los países que controlan todas las fronteras desde Europa y que fuera a hacer digo la física es un programa que se habla de todo de comer del consumidor de la cultura es decir un programa pienso que está muy bien y en el que está bien que está publicado todos nosotros en ese programa y es un programa muy complejo es decir el problema es que como estaba diciendo vosotros los medios de comunicación no nos dejes el cálculo para que la gente el colega pero en la página web de Valencia de Europa o Proyecto Europa vosotros tenemos el programa pensado que es un programa muy amplio que lo que hace se va a hacer ¿podemos vosotros que vosotros que huyen que eso es interesante muy interesante nos lo digo y hacemos una reunión entre la presentación que hacemos que nos reunimos a las 6 y tenemos dos horas más pero en la última fila hay cuatro personas que estarán no recordándose de algún familiar porque hace mitad hora que están alzando la mano y no os hacéis caso que nos parezca una división ahí en la fila y si no tenemos vos volen la división no si volen la próxima vegada espechemos a las 6 y en vegada de cuita que son dos horas tenemos cuatro que para vosotros no había cap de presa yo me voy a caminar a casa pero normalmente pues arriba de la noche cada uno caballer vosté vosté l'último sí pues una cosa muy rápida estem parlando de cabelletes y todo eso vol valencianista ni hagués hace 30 años pero porque había un partido compacto ¿vale? y eso es lo que tenemos que buscar si os convencimos ya que uno o otro no si teníos que unir y andar en un solo el partido como ha dicho este chico y un solo el partido y también tuvieron la sorte en aquel momento que Nizondo no era famoso pero ya que recordáis en ese momento que tenía chavos y anemos a ver una cosa ¿sabeu lo que significa Valencia agarrar 8 cosechados? sí ¿o sabeu? como ha dicho que tenía agor para un ser misterio no y al revés lo que pasa es que se equivocaren se equivocaren yo no tengo un santo si que se equivocaren y como ha dicho no me no me no me no y con mi gente tenía que tornar a agarrar dinero como ha dicho un señor quitarse el otro pues en vez de agarrar cultura agarrar lo que agarraren y lo que ha dicho tú tú dices que Rita es Montinocent no Rita nos va a demostrar que es Montinocent porque ¿sabes que a los cuatro años se quedan en un tres? y después también nos abandonan a esta otra gente yo lo que sí que me mandan muy rápido es que hay que unirse se tenemos que unir y andar en un solo partido y toda la gente intentaremos porque yo ya me voy a presentar para contestar pero ayudarnos en todo lo que hace falta sí y andar y andar y andar y lo que yo estoy muy de puta y lo que lo que me me sabrá es que se va a Europa cuando dice en la radio y dice en la televisión dice que es un partido valencianista ¿no sabe dónde dar cuenta? siempre digo que son un partido valencianista pero eso te gracia ¿eh? el gobierno o no señores escucha eso absolutamente o sea y eso ya que vosotros que es joven ya que demostrarlo ya que caí que se quedó tan rápido o sea un minuto vull dir Unión Valenciana abans de ser el partido que se quedó entre ses hijos también pasamos a espermiseria y después de ses hijos pasamos a espermiseria lo que donar al nombre lo que donar tres es mil votos a Unión Valenciana dos es mil dos es mil me dono el voto sigue una señora que no un señor que sería María el Consuelo Reina o sea las provincias era un vis de comunicación essencial en aquella época en Valencia y el día que María el Consuelo Reina digué señores de Unión Valenciana adeu señores del PP hola se acabó Unión Valenciana ni junts ni separats ni la hostia y repetís lo que he dicho si mireu el resultado de los europeos los partidos que estaban en televisión tienen una representación y es que no no es decir podemos tindre el millor candidato el millor programa el millor el millor el millor si no estén en esmichos no existimos pero si no es que un y y nosotros lo que tenemos a hacer nosotros lo que tenemos a hacer es que haya una una llista valencianista en el sur en las elecciones en el que tú hablas a la sala electoral y tú no tienes que decir hay así ni un valencianista no el nuestro trabajo existe lo que tenemos claro pero el gran trabajo que tenemos es estar en esmichos en el bojo ¿y? sí ¿y ahora? o si hay ¿no? ¿no? Si hay un periodista que hubieran las provincias que han tenido una noticia de la de la tertulia de Witt y la tertulia de Ragnar entonces han tenido una noticia bien que ni había en terrorista más o menos en la tertulia de Ragnar o Pelat y que además se había contrarrogramado que les estén divididos entonces siempre el PP y el PSOE intentará utilizar los de que son pues eso que estén divididos que son pocas que son Pero todo es de una óptica valencianista. Y para de todo, no es de la fin de gobierno. Encara no queda gente que voy a preguntar. Pues mira, suposemos que el otro partido también es jurista, ¿cuál piensa el donado de referencia a la tendencia de autonomía? ¿O es que no va a gobernar el pueblo que cada uno sigue? Si este señor distribuye, ¿cuál piensa el donado de referencia? Vamos a ver la plataforma. Vosotros, como lo habéis comentado antes, Vosotros portéis dos años. Él intenta publicar artículos de economía. Yo intento publicar artículos que hablen sobre la necesidad de una regeneración democrática y no he firmado en el Ministerio de Comunicación. ¿Cómo conseguís vosotros seguir en el Ministerio de Comunicación? ¿Cuán van a hacer la plataforma? Cuando vosotros hacéis la plataforma de Valencia y Europa, rápidamente van a tener doble escuilla en las provincias, rápidamente nos van a pedir a hacer un programa en Canal 7 en Televisión y rápidamente nos van a entrar ahora, ahora que fuera dos minutos, en la radio. Es decir, los periodistas nos cuidarán siempre que vean que tienen posibilidades de hacer algo. ¿No? Mientras que ellos no pensen que tienen posibilidades de hacer algo interesante, de aplegar algún puesto, no te cuidarán ni te dejarán ir más en ningún lugar. ¿Qué es lo que han conseguido? Nosotros han conseguido permiso de la plataforma de Valencia. Pero Europa hicieron en los medios de comunicación más en 15 días que lo que habían conseguido por separar, hicieron en los medios de comunicación los tres partidos por separados. Y ahora lo que tenemos que hacer es mejorar esa plataforma para hacer una campaña municipal muy más fuerte y en ese momento nosotros hicimos mucho más en los medios de comunicación. Pero no solo es nuestra, sino que es nuestra, y de todos los que estén ahí abajo, que nos tenemos que estar reforzando continuamente. Porque, aparte de dinero, nos falta patrónos, partidos humanos. La otra pregunta es que yo creo que este señor, que es nacionalista valenciano... No, eso soy yo, eso soy yo. ¿Qué es nacionalista valenciano? Es que yo no soy una persona que te gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué es nacionalista valenciano? 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 Es que no es que se responga ahí, por favor. es que no hemos diferenciado de res por lo que también es nacionalista valenciano y no importa ni dónde partid pero ser valencianista o nacionalista valenciano es defender Valencia pero en un momento es un tema semántico porque por ejemplo en Francia los independentistas corsos son regionalistas y los de Repent son nacionalistas o sea, ser valencianista regionalista valenciano o nacionalista valenciano es un tema semántico es un tema semántico en Francia, por ejemplo, regionalista es equivalente a lo que parlem así nosotros de nacionalismo ven, los francesos un etarra del País Bás francés es regionalista valenciano un corso tú vas a corsear te copes un piste, fíjate, no lo va esta chen es regionalista corse y que es nacionalista pues nacionalista es aquel que defen la seua teora la seua cultura la seua historia la seua economía lo que vos preguntar es si es independentista o no y no lo digo que no es que no lo digo no es tan bono no es tan bono no es tan bono que no es tan bono España, pero España no le sería Valencia, y de eso te ha contestado, al moore, yo, y que parlo por mí, no por el buen partido en esta ocasión, si a mí me dicen elegir, demá somos una nación de perfecto. Pero yo, a mí me dicen, yo de más o de más, es que Valencia me ha hablado, ojo, al moore, el fe de que una nación siga más gran o más chocoteta no significa que siga bendito o más pobre, ¿eh? Si fue más que yo, pero que no se fusionen en francha, oye, no te ha que poner una cosa o la otra, es una cuestión más de identidad, de lo que yo me sé, ¿vale? Yo sé que es un posicionamiento minoritario, y yo creo que sería un error que la coalición se venera como independentista, y yo uso... Yo sé, pero ya nos pregunta, ¿eh? ¿Ahora seguimos en la solicitat? Pero, ¿qué? No, 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 porque ya me lo pido. La última o benúltima, pero en un minuto. ¿Tú, puede ser? Sí. Si. ¿Tú, puede ser? No, 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 porque ya me lo pido. El sector un año que ahora es para la suscripción, se presenta como plataforma por el yo pago, para las municipales, para las nacionales, ¿cómo se van a solicitar? lo que necesitaremos para las municipales que nos gustan que llegan nos vamos a presentar una plataforma y el nombre que una vez no lo manden de Madrid registrado no lo sabrá no lo podemos decir pero se ha hablado una plataforma y nos presentaremos todos juntos con un mismo programa con una misma idea y esa idea es para defender los intereses de la comunidad valenciana y que es y nos presentaremos todos juntos más muchos otros partidos que quieran unirse para defender los intereses de la comunidad valenciana se acabó se acabó se acabó tenía un minuto se acabó Joan Carles sí muy breve Joan Carles de la palabra por favor pero antes en principio pero antes de la agenda yo soy de poble pero antes de la agenda deberíamos haber venido así pero bueno ha sido un mal entero y al final era la persona que estaba un poco más disponible pero eran poco más disponibles porque al final que no había venido así entonces este era un motivo por el cual el pueblo no estaba no diseñado y el tema de los rasganats simplemente lo que yo sé es que bueno se había organizado de una manera y después lo cambiaron de una otra forma por un poco opinión pensamiento del presidente de los rasganazos que en principio Pepe y PSOE se fóren convidados más tarde no va ya está simplemente eso tenemos que tancar porque yo soy un novio pero para tancar el 17 de julio es el fin de curso del grupo de la ciudad que es cuando se dice que si vore vale pero este día está dedicado a partir de los 8 al nuevo libro de Joan Bené ¡Gracias!